La felicidad De tu mano en mi mano Yo te quiero, tú me quieres No te iremos sin hablar Yo te quiero, tú me quieres Como a nadie te da más Mi canción del amor y la felicidad Ni por ti ni por mí su emoción perderá Podrá resistir el primer desengaño Y también revivir a través de los años Yo te quiero, tú me quieres Con locura y con pasión Yo te quiero, tú me quieres Y es eterna mi canción En salvar mi canción de la felicidad Con afán yo pondré mi mejor voluntad Cantaré para ti este son adorado Aunque tu corazón Ya no estés a mi lado Yo te quiero, tú me quieres Nos queremos de verdad Yo te quiero, tú me quieres Cada hora mucho más La, 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 la